En alfombra roja, así ingresaron los tres poderes del Estado a la sesión solemne de la legislatura 2015-2018, periodo accidentado, que inició con 15 días de retraso por los problemas en las pasadas elecciones. Lorena Peña llegó buscando acercamientos y hablando de consensos, alejándose de la imagen de su antecesor en el cargo. La presidenta habló de respeto a la independencia de poderes. En la historia reciente, la Asamblea ha chocado con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Las palabras de la presidenta fueron escuchadas solo por uno de los cinco magistrados que asistió a la ceremonia. Como órgano legislativo, cooperar con los demás órganos de gobierno, respetar la independencia de cada uno y velar porque también se respete nuestra independencia. En la pasada legislatura hubo un estilo prácticamente dictatorial y muy poco transparente. Lo que menos podemos hacer es apoyarla, respaldarla y buscar pues coaccionar esfuerzos en conjunto. Algo que también caracterizó a la anterior legislatura fueron anteproyectos de ley que jamás se aprobaron en las comisiones, incluyendo reformas constitucionales. Para las distintas fracciones son prioridades que deben ser desentrampadas en esta legislatura. La ley de arte y cultura, la ley de responsabilidad fiscal, la ley general de armas. A mí me parece que es un discurso muy ponderado, muy sobrio y con una dosis de humanismo. El compromiso adquirido por la nueva presidenta también incluye convertir a la Asamblea en un lugar de respeto de derechos. La diputada Ana Vilma de Escobar trae a cuenta su desafuero en la legislatura anterior. Convertir a la Asamblea Legislativa en un espacio amigable y seguro para las mujeres. Porque en la pasada legislatura ninguna de las mujeres del FMLN me apoyó en lo más mínimo. A diferencia de años anteriores, en esta sesión solemne no hubo recepción para los invitados, ahorrándose la Asamblea un promedio de 20 mil dólares. Con esta actividad se convocó a la primera sesión plenaria a cargo de la presidencia de Lorena Peña. 14.30 horas, sesión plenaria ordinaria. Con imágenes de Brian Rivera. Damos por cerrada esta sesión plenaria. Raúl Hernández, Noticiero Hechos. De esta forma agradecemos su asistencia a esta sesión solemne.